En esta noche vamos a olvidar lo que nos hace mal Todas las penas vamos a borrar Porque vinimos fue pa' disfrutar El momento DJ suelta la música Con un ritmito solo pa' bailar Vente conmigo pa' la oscuridad Porque esta noche nos vamos a mojar La orilla del mar Y con la botella pa' arriba Tenemos nulada la mente Deja lo que suene que siga Que se prenda más el ambiente Deja el problema afuera Aquí nadie se entera Todo está aterrado La gente está loca Me paso de trago en la disco Ya estamos todo desacatado Todo desacatado Todo desacatado Todo desacatado Todo desacatado La gente está loca Me paso de trago en la disco Ya estamos todo desacatado Todo desacatado Todo desacatado Todo desacatado La gente está loca Me paso de trago en la disco Ya estamos todo desacatado En esta noche Vamos a olvidar lo que nos hace mal Todas las penas vamos a borrar Porque vinimos fue pa' disfrutar El momento Y no me importa que pase mañana Si no morimos Y no queda la gana No importa el precio Lo que sobra es lana Y que la botella Se ande buscando Es que eso del amor murió en la cuarentena Y ahora yo guayo No con cualquiera Ya tengo ganas de vaciar esa botella Todo desacatado Todo desacatado Todo desacatado Todo desacatado Todo desacatado La gente está loca Me paso de trago en la disco Ya estamos todo desacatado Todo desacatado Todo desacatado Todo desacatado La gente está loca Me paso de trago en la disco Ya estamos todo desacatado Dímelo Juan On The Beat J.Killers En la Lady K ¿Esto cómo es? Julián Marín Ya tú sabes cómo es la vaina Todo desacatado